Buen miércoles, hoy desde la bio de Universo Garden Angels, primera cosmética para el bienestar emocional queremos nosotros contarles sobre las posibilidades que nos da la aroma color terapia ¿Qué es la aroma color terapia? Es la primera cosmética para el bienestar emocional y corporal creada exclusivamente por Universo Garden Angels es una cosmética especial porque nos ayuda a partir de la utilización de todos los elementos por vía externa desde ya porque utilizamos aceites esenciales, energías de flores, extractos naturales y colores de hecho es cosmética, nos podemos sentir muy bien y sobre todas las cosas podemos mejorar nuestro estado emocional, las emociones son los aspectos más sutiles de nuestro ser nos emocionamos porque estamos vivos, entonces todas esas emociones que nos movilizan todo el tiempo aceptalas como parte de tu experiencia de vida por ello nosotros lo que ofrecemos es cosmética para el bienestar emocional como vos ya sabés, yo soy médica, soy Gabriela Paz y soy asesora científica de Universo Garden Angels hace muchos años que estoy junto a la marca buscando aquellos elementos que nos van a hacer bien y ayudando a la transmisión para que vos sepas que utilizar en un determinado momento hoy la línea LAV, LAV es una de las líneas emblemáticas de Universo Garden Angels cosmética emocional, LAV la línea del amor tenemos un gel para baño que es maravilloso en el momento del baño se abren los poros y entonces con el agua, el vapor del agua y el acto mismo del baño penetra una pequeñísima cantidad por esos poros y penetra también la influencia del estímulo de los aceites esenciales a través del olfato el olfato es la vía de absorción inmediata de los olores y de los aromas a través del olfato llegamos al sistema nervioso central bueno, hoy lo que te quiero contar es que la línea LAV tiene en especial un propósito ¿sabes cuál es? ayudarnos a encontrar la energía del amor mira, vos podés pensar el amor como un acto de encuentro con alguien entonces la persona dice, bueno, siento amor por mi pareja siento amor por mis hijos, siento amor por mi trabajo entonces tenés un objetivo hacia donde vos estás ofreciendo ese amor y ese amor tiene un destinatario es decir, es el amor hacia pero hoy te pido que pienses no solamente en todos esos amores bueno, febrero, no te olvides, estamos en febrero febrero es el mes de los enamorados con tanta cosa que pasa nos olvidamos ya pronto es el día de los enamorados entonces todo febrero en el universo Garden Angels está destinado, está pensado para todo lo que tiene que ver con el amor y hacer regalos y sentirnos bien pero sobre todas las cosas hoy yo vengo acá a contarte sobre un amor particular sabes que para enamorarse de alguien o sentir amor tiene que existir cierta admiración es decir, uno no se enamora de una persona a la que no admira hay algo en la proporción que esa persona tiene y que uno admira, lo ve y se siente atraído también por ello pero hay un amor que no tiene que ver con el enamoramiento ni tiene que ver con el amor hacia un otro sino es el amor hacia uno mismo te invito a que pienses en el amor como energía el amor como fuerza energética el amor como vitalidad el amor como fuente inagotable de aquella fuerza que permite a que las personas se sanen se sientan mejor y salgan de momentos difíciles solo la energía del amor cura y sana si vos estás atravesando algún tema de salud y estás enojada te va a ser muy difícil salir de esa situación porque solamente desde el amor podemos salir adelante es verdad que a veces nos enojamos porque nos pasan cosas y no queremos que nos pasen pero después que pases el momento difícil, catártico de enojarte empezá a pensar con qué energía te vas a conectar con qué fuerza el amor se dice que surge del corazón en verdad nuestro corazón es víctima de nuestras emociones es el reservorio de nuestras emociones el corazón tiene inteligencia el chakra cardíaco, el centro del amor la vibración del amor que está representado por una fuerza nosotros, bueno, ustedes me están poniendo por ahí corazones yo se los súper agradezco y eso quiere decir cosas lindas nos queremos así lo interpreto ese corazón para mí es un símbolo tiene un código yo lo entiendo como amor entonces los corazones cuando los ponemos allí que vibran porque te pusiste contenta porque yo dije algo que te motivó y esa alegría fue la que puso el dedito allí para mandar muchísimos corazones ese amor es un amor que surge a partir de una conexión que tiene que ver con la alegría y con el sentirse bien el amor es alegría por eso hoy te invito gracias miles de corazones surgen te invito a que pienses el amor como energía es una energía constructiva de la primera persona que te tenés que enamorar o a la primera persona a la cual le tenés que brindar ese amor incondicional es a vos empecemos por casa entonces el amor hacia uno mismo es una fuerza muy intensa no quiere decir ser una persona ni egoísta ni ser una persona soberbia es quererse quererse es apreciarse quererse es respetarse quererse es advertir los buenos momentos o las buenas elecciones que hacemos y sentirte bien y sentirte bien con ello quererse es una forma de que tus células si vos te querés tus células también van a recibir esa energía cuando nosotros dejamos de querernos las células de nuestro cuerpo registran ese desencuentro porque está todo interconectado pensá el amor como una fuerza constructiva pensá el amor como aquello que te permitirá elegir lo mejor el amor es magnético si una persona siente amor va a traer mejores posibilidades para activar la abundancia y la prosperidad vos necesitas también conectarte con la energía del amor que es el amor hacia uno mismo y el amor en general hacia todas las expresiones de la vida hacia todas esas expresiones que tienen que ver con la vida entonces las personas que sienten amor con pasión por el que la pasa mal por el que está sufriendo intentan de alguna manera mitigar ese sufrimiento ese amor incondicional fuerte les crea buena salud si es así entonces nosotros a través de Universo Garden Angels que es la propuesta de hoy de esta charla de este encuentro desarrollamos Emotional Colors es uno de los corazones de Universo Garden Angels Emotional Colors surgió a partir de la necesidad de mostrar al mundo la posibilidad de estar bien sí un poco ambicioso ¿no es cierto? le queríamos nosotros queríamos y seguimos queriendo que todo el mundo pero todo el mundo se sienta bien empezando por uno claro y bueno a veces no sabemos muy bien cómo hacer entonces acá tenés una propuesta mira Emotional Colors tiene tres productos uno color violeta que es el S3 para superar el estrés el rosado que es love y energy que es amarillo cada color que representa a la línea también simboliza una idea y también una intención el rosa quiere decir calidez amor protección el color rosa es elegido dicen que este año se usa es elegido por las personas cuando estamos conectadas con el amor o cuando necesitamos sentir más amor elegimos el color rosa entonces cuando vos elegís el gel para baño en color rosa estás poniendo en evidencia que algo necesitas sanar en tu corazón en tu vida y vincularte de una mejor manera con vos tiene aceites esenciales puros por eso hace lo que hace no solo por lo que yo hablo y por lo que digo y por las intenciones que pusimos aquí porque también tiene componentes ¿qué componentes? aceites esenciales los aceites esenciales se extraen de las plantas de distintas partes de las plantas raíces hojas cortezas los pétalos está encapsulado está concentrado en distintas partes en las plantas los aceites esenciales tienen un efecto enorme penetran a través del olfato y llegan al sistema nervioso central por sus moléculas odoríferas cada aceite esencial tiene un objetivo particular también penetran por piel que es la otra vía de acceso al organismo de los aceites esenciales es una técnica es arte y ciencia a la vez que está desarrollada hace muchísimos años a través de conocimientos antiguos que la usaban en Egipto y luego autores más modernos más de estos tiempos en el año 1928 fue que se descubre la aromaterapia en Francia desde allí hasta el día de hoy se sigue utilizando y se sigue transmitiendo de hecho en Francia hay clínicas de aromaterapia te quiero decir que el aceite esencial de rosas que está en el producto es un gran antidepresivo se extrae de los pétalos de las rosas y se necesitan toneladas una tonelada de pétalos de rosas para hacer un kilo de aceite esencial de rosas por eso es muy concentrado tiene un efecto muy poderoso nos tranquiliza nos calma y es un gran antidepresivo otro de los aceites esenciales es naranja que también es antidepresiva pero no solamente tiene aceites esenciales tiene esencias de flores flores de Bach y flores de California o de nueva generación ¿cuáles? ¿cuáles tiene? tiene la flor de Holly que es una flor muy elevada que nos ayuda a sanar cuando tenemos el corazón cerrado tiene la flor de Bleeding Heart corazón de María se llama que es como un corazón que tiene una lagrimita y es para cuando nosotros sentimos que hemos perdido algo o alguien o alguna situación y llora nuestro corazón o simplemente estamos terriblemente tristes por algo y sentís que lloras desde el corazón tiene Chicory que es la flor de la Chicoria que nos ayuda a soltar entonces Mariposa Lily no me quiero olvidar que es una florcita muy hermosa que crece solitaria arriba en las montañas y que nos ayuda a superar sensaciones vivencias antiguas de abandono porque muchas personas en la niñez han sentido abandono no vamos a juzgar a nadie porque por ahí los padres hicieron lo que pudieron pero hay personas muy sensibles que han sentido el abandono entonces te ayuda a sanar esa parte lo ponemos acá dentro eso es lo que hacemos por supuesto la pretensión es cosmética no es un tratamiento floral es divino y te digo que ni te cuento lo que es la fragancia que tiene el gel para baño el gel para baño es maravilloso con sus extractos naturales ahí vos sabés que el olfato se satura primero yo me puse la fragancia y entonces olía más suave el gel mirá alguien preguntó sobre el palo santo palo santo libera la negatividad nos ayuda a confiar y nos saca los miedos que es otra de las grandes emociones que nos traban entonces vos pensá esta posibilidad de hacer un tratamiento de cosmética para el bienestar emocional súper fácil porque es en el momento del baño y después te aplicás la fragancia el amor como energía es la fuerza creativa más poderosa que yo conozco si vos tocas con amor un instrumento el que lo escucha se va a sentir emocionado si vos cantás con amor el que lo escucha va a vibrar en la misma frecuencia si vos hablas con amor vas a recibir también desde la misma frecuencia una respuesta entonces el amor es más fuerte que el odio y es más fuerte que todo lo negativo ¿por qué digo esto? porque es luz ¿sabes? el odio la negatividad los celos la envidia todo lo que viene desde ese lugar es oscuro no quiero decir que una persona que siente algo de eso es oscura pero si vos colocás amor vas a iluminar entonces esta es la idea acordate el amor que pone acá luz divina y clara que dice que todo lo puede es verdad si las personas por ejemplo nos tocan con amor nos vamos a sentir bien la mamá cuando el nene se golpea lo toca con amor para que se sane y el nene deja de llorar lo mismo pasa con los bebés y lo mismo nos pasa a nosotros ya siendo grandes entonces tratate con todo el amor que puedas como sé si yo me estoy amando como sé bueno es una manera también de empezar a chequear cuantas veces te estás diciendo negatividades a lo largo de un día cuantas veces te golpeas o rompes tus cosas sin darte cuenta o te olvidas de aspectos de tu vida que son muy importantes entonces esos registros nos hacen darnos cuenta que quizás no estamos tan amorosos cuantas veces te postergas para darle algo al otro ese es un acto que va en contra tuyo el amor empieza por uno nosotros necesitamos al otro pero primero tenés que completar tus necesidades esto es así ninguna persona que se trate con rudeza puede realmente ser generoso y bondadoso de verdad hacia el otro podemos hacerlo pero después nos sentimos mal ¿sabes? entonces si vos estás conforme con vos te sentís bien te das cuenta que te activás tu amor por ejemplo parece un detalle nimio mínimo pero un baño con un aroma agradable o que vos digas ahora ¿qué voy a hacer para sentirme bien? mira cuando fue el comienzo de toda esta aventura de universo digo aventura porque bueno seguimos en el camino sembrando semillas de bienestar desde una época en la que no se entendía sobre aromaterapia y menos cosmética emocional entonces al principio decíamos ¿qué necesito hoy para sentirme bien? ese era un lema con el que fuimos creciendo luego hubo otra otra idea que es nunca más un día gris nunca más un día gris entonces dale color a tus días conectate con estas vibraciones aceites esenciales puros que se extraen de las plantas de aromaterapia esencias de flores que equilibran tus emociones Bach descubrió que en las flores existía un poder vibratorio que ese poder mejoraba nuestras emociones y de hecho bueno yo lo sé porque trabajo con ellas y además las utilizo desde ya entonces esas esencias nosotros las colocamos por vía externa ¿para qué? para ser un producto que utilizado en el momento del baño te ayude a equilibrar te pone la intención entonces un acto amoroso puede ser tan sencillo y tan simple como utilizar productos para el baño que te hacen bien vos como yo sabemos que un buen perfume levanta el ánimo ¿o no? ¿o no? sí claro que sí cuántas veces sentir un buen perfume nos saca del malestar eso es porque te produce un estado subjetivo te produce un estado subjetivo de bienestar te conecta con algo bueno entonces qué mejor utilizar aquel producto que verdaderamente estás necesitando hoy para sentirte bien dale al mes de febrero la impronta del amor empezá por vos un baño una fragancia la utilización también de buenos recursos acordate que todo lo que bueno buenísimo lo que están pidiendo por favor después del video porque esto lo veo yo sola ahora los mensajitos tan hermosos que ponen después del video o debajo si tenés ganas quien pide un producto ponelo porque nos vienen muy bien todas las sugerencias de ustedes nos vienen muy bien porque nosotros hemos escuchado a lo largo de todos estos años lo que la persona estaba necesitando así que después si querés escribilo debajo del video seguramente desde Universo Garden Angels Cosmética para el Bienestar Emocional te van a ir contestando así que bueno acordate de este mes hoy hoy es el comienzo 3 de febrero tenemos todavía mucho tiempo para que este verano que este tiempo nos abrace con buen tiempo mañana va a salir el sol así que hasta mañana que sale el sol prende un sol en tu casa ponete el sol el sol para vos date algo bueno hoy no te vayas a dormir sin haber hecho algo bueno para vos nosotros ofrecemos productos de cosmética pero también una filosofía de vida que es Universo Garden Angels cosmética para el bienestar emocional todos los productos se utilizan de una manera sencilla pero también todas las personas que distribuyen los productos todas las personas que están en los locales están formadas para poder aconsejarte para que vos luz divina y clara con ese nombre hermoso Gladys todas las personas que vinieron consultora para la mujer ustedes que están ahí que nos acompañan puedan hoy todas juntas todos juntos conectarnos con estas ideas cuanto más amor haya circulando en el mundo todos nos vamos a sentir mejor y esta época necesitamos buena inmunidad y tu inmunidad sabes que se alimenta de amor entonces acordate de eso acordate acordate de vos que no pase el día de hoy y todos estos días no no quiero ponerme maestra ciruela pero la verdad escúchame bien que este día o estos días pasen con una consigna que al irte a dormir vos pienses si hiciste algo bueno para vos y que te pongas contenta por ello o contento hoy la charla llegó hasta aquí el encuentro estamos juntos y juntas Julia Julia González o Juliana Rosana Costa Gmail punto com que está allí saludando todos ustedes que vienen a estos encuentros vamos a seguir durante el mes de febrero los días miércoles a las 18 y 30 es la cita programada con un tema distinto así que acordate amor para vos amor como energía enamorate de vos date un buen baño coloca ese aroma rosas hermoso y acordate de esta noche antes de dormir pensar qué hice hoy para mí y escúchame Celes y todos y todas si no hiciste nada no te enojes decí mañana será otro día como decían en mi casa mañana será otro día y programate para el otro día y anda a dormir con esa idea me acordé mañana será otro día y tengo la oportunidad de recordarme con amor esto es lo que les quería decir así que Berito y todas nos vemos pronto en las charlas de UGA universo Garden Angels me alegro alguien que ingresa por primera vez entonces tenés un mundo para descubrir hoy te dejo love amor amor incondicional alguien se está poniendo el spray que es relajante muscular porque tenemos todo tipo de productos viste porque de verdad queremos que las personas estén bien y la aromaterapia y la aromacolorterapia es maravillosa ahora sí nos vemos el miércoles que viene por aquí instagram a qué hora 18 y 30 todas las consultas escribinos por privado o debajo del video si querés si te dan ganas y te vamos a ir contestando gracias por los corazones hoy esos corazones son la ilustración más cabal y más clara del encuentro fueron todo el tiempo corazones muchas gracias muchas gracias recibo ese mimo y vos mimate chau chau gracias muchas gracias 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 gracias